¡Hola! ¿Qué tal mis Atacobladeslovers? ¿Cómo están? Un gran abrazo y un super beso a la distancia. Y bueno, hoy me escribieron en TikTok y aquí en YouTube unos comentarios sobre más o menos todo lo que tengas de Dragon Ball. Entonces, os voy a gustar todo lo que tengas de Dragon Ball. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, vine puesta la chompa. Es super bonita. La que yo sé es la persona Tiene una talla M porque la verdad es un poco más grande. A veces me gustan a mí las cosas más grandes. Tiene aquí el estampado, super bonito. Y me acerco para que lo vean bien. Tiene aquí el estampado, tiene aquí el cierre, tiene los bolsillos, tiene aquí también el reel. Ajá, es super bonito. Y en la espalda tiene el logo así grande. Y acá tiene una capucha. Y la puedes encontrar en nuestra tienda entiendotacoblades.com, aquí te dijo el link. Igual ya estamos mejorando nuestra página cada vez para hacer más rápida la página y que sea vacasísima. Entonces, eso, estamos ahorita mejorando la velocidad. Hoy había unos pequeños problemas en la página, pero ya están solucionados y está más rápida la página la estamos optimizando. Y así que chare, muchas gracias a todos por visitarnos. Hemos tenido más de 5 mil visitas cada día. Así que estamos muy felices. Ya saben que estamos a las órdenes de todos. Hacemos envíos a todo el Ecuador. En Quito puedes visitar directamente en nuestras tiendas. Al norte, en San Carlos, en la Pedro Alvarado y en Jaludeña. Así que muchas gracias a todos por vernos, seguirnos y estoy muy feliz porque... Bueno, les voy a contar. Ayer vi a las estadísticas en TikTok y te las voy a dejar aquí. ¡Sí! ¡Qué loco! Tenemos casi un millón y medio de visualizaciones de mis videos en TikTok y me quedé así como que... ¡ONG! No lo puedo creer. No pensé que me veían tanto así. La verdad, sí que estoy muy agradecida y muy feliz por todos los que me ven. ¡Y muchas gracias! Y si viniste de TikTok, ponlo ahí. Yo vine de TikTok y te pongo dos carazoncitos. Así que, ahí lo pones así. Tú pones así dos corazoncitos y sé que viniste de TikTok. O pones vengo de TikTok y dos corazoncitos y entonces hay muchos corazoncitos de respuesta en el comentario. Así que, ¿quién quiere saber quiénes nomás vinieron de TikTok? Bueno, así que sin más voy a seguir con lo que decía que me pidieron cositas de Dragon Ball. Así que, les voy a indicar. Tenemos también el cubrebocas. Es decir, el cubrebocas. Y atrás es todo negro. Estas son las cubrebocas de Dragon Ball. Están a 3 dólares. Tenemos esta que es la última libreta de Dragon Ball. Esto de aquí está en 1.50. Y así en grande también tenemos esto de acá que igual a 1.50. Ya que solo queda esta última. Y tenemos esto de acá. Igual ya solo queda esto de aquí. Está a 1.50. Y tenemos aquí, bueno, se les indique un video anterior que te va a dejar el link acá arribita. Sobre los armables. Tenemos los armables de Goku. Están a 1 dólar. Encima en casitas de 1 dólar también tenemos botones. Y tengo este botón de acá. Creo que tengo. Y tengo este botón de Goku. Además tengo pulseras. Así cositas más económicas en nuestras pulseras. Son a 50 centavos. Ajá. Y este de acá. Ajá. Igual este. Son a 50 centavos las pulseras. Y yo también tengo una pijama. Me decían, la pijama es de hombre o de mujer. Son unisex. Puedo usarse tanto como hombres como mujeres. Y la camiseta está de buena calidad como de algodón. Entonces puedo usarla a diario. A veces nos han comprado en eventos las pijamas. Y luego se ponen la camiseta porque se ve súper bien que parezca una camiseta de diario. Porque es con buena tela de algodón. Entonces... Pasa como camiseta normal, no de pijama. Te lo voy a indicar. Es así la camiseta. Es súper linda. Tiene estampados aquí. El cuello es de aquí así azul. Tiene aquí la manga así. De los dos colores. Ajá. Y es súper bonita. Así es por adelante la pijama. Y así es por atrás. Ya te voy a pasar una foto mía. Pues está la pijama. Está en mi página, sí. La página de Otacuplex.com Así que síguenos. Suscríbete. Para que siempre te llegue así novedades en nuestra tienda. Entonces ahí te llega así. Te pones abajita al fondo, al fondo, al fondo de la página. Ya te voy a indicar dónde. Pones tu correo. Suscribirte. ¡Listo! Te mandamos siempre a formación de los nuevos productos que tenemos. Ajá, ajá. No voy a seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook. En Facebook ya somos más de 56 mil. En TikTok igual como ya 44 mil. Qué rápido, qué paso. Qué subido en TikTok. Y en Instagram igual somos más de 10 mil. Así que estoy muy feliz. Muchas gracias. Y bueno. Como les comentaba. Esa es una pijama de Dragon Ball. Entonces tú vienes con el pantalón. Este es el pantalón. Ajá. Es todo azul. Y la camiseta. Eso sí. Así que la pijama te sale 22, la camiseta y el pantalón. Así que es súper buen precio. Como puedes ver. Es de súper buena calidad. La tela. Todo. Que puedes usarla a diario. Puedes salir a la calle así. No. Nadie piensa que es pijama. Porque es buena tela. Se ve súper bien. Entonces bueno. Sin más. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por verme. Voy a poner mi TikTok del día. Que subí cositas sobre Shingeki no Kyojin. Que me pedían que suba cositas de Shingeki no Kyojin. Voy a poner mi TikTok de Shingeki no Kyojin. Y déjalo en los comentarios si quieres ver más cositas. Porque así tenemos más cositas de Shingeki no Kyojin. Así. Y no te olvides que en Dragon Ball también tenemos posters. Pero como hay bastante variedad. Mejor mira el video porque te voy a dejar acá arriba. Sobre los posters que tenemos. De ahí está la de Dragon Ball. Así que te mando un beso. Muy grande. Muchos abrazos. Muchos besos. Espero que todos estén muy bien. Súper sonos y fuertes en casita. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.